Nos vimos tres o cuatro O cuatro veces por toda la ciudad Tú me dijiste diecinueve No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena dame un beso Tú contestas te quiero Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Hola, hola, hola Hola